Noticias del Día 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 Y en el momento actual sería el encargado de tapar los baches enormes que deja el que se dejó llevar, el doctor Ernesto Ávila Valdés, que cometió garrafales errores y causó grandes problemas al gobierno de Javier Corral y, por supuesto, a la sociedad chihuahuense. El otro rumor, que todavía no se confirma si hay o no cambio, es el de Pablo Guarón Galindo, aquel que dijo una vez, haciéndole poco favor a Javier Corral, que las promesas de campaña, como dijo, eran promesas del corazón y que no eran promesas para cumplir. De plano, creo, y en este momento podría casi afirmarlo, que Javier Corral, jurado, para cumplir con sus compromisos que tenía como aspirante gobernador, tuvo que poner en educación pública al ferretero Pablo Guarón Galindo, háganme el favor, en la Secretaría de Educación Pública, causando también un grave perjuicio a la figura de Javier Corral y causándole un gran perjuicio a la educación de los chihuahuenses. Ojalá sea cierto. ¿Cómo se llama la reforma? En la reforma educativa, con el decidido afán de López Obrador de derogar una reforma que fue equivocada. El asunto de educación pública en los estados, y básicamente en Chihuahua, tendrá una importancia vital quien quede en educación pública para darle a la educación en el estado de Chihuahua, lo que sea consonante con las disposiciones que vengan del gobierno federal de la Secretaría de Educación Pública que encabezará el señor Moctezuma. ¿Quién va a quedar en nombre o en lugar de Pablo Guarón Galindo? ¿Quién va a quedar en nombre? Será algo que nos quede para despejar mañana o pasado el aterciopelado cortinaje de la duda. Así que, bienvenidos en este comentario. Bien por Javier Corral, no tendríamos más expresión que felicitarlo cuando, no muy tarde, pero bastante tarde para su imagen, quien decidió quitar al que se dejó llevar, al doctor Ernesto Ávila Valdés, cuyo actuar en la Secretaría del Sector Salud, en las últimas fechas fue casi premiar al ofensivo doctor Ramírez, que le dijo una grosería a una de las diputadas que encabezan la Comisión de Salud en el Congreso de Chihuahua. Lo protegió con dos semanas de castigo, sin goce de sueldo, que a lo mejor se dejaron llevar y por debajito del agua, que sin goce de sueldo, con el goce de las carongías y las prerrogativas que tuvo siempre el doctor Ernesto Ávila con el sector privado de la salud. Bien por Javier, ojalá que así como desaparecen del panorama Pablo Cuadrón Galindo y Ernesto Ávila, desaparezcan otros que le han hecho un daño pero espectacular en su imagen como gobernador y le han hecho un daño muy grande a Chihuahua. Por ahí va el rumbo de la Junta de Aguas. Ojo, hay que reflexionarlo. Pase buen día, gracias por acompañarnos. Y como bien dice Marco Antonio Mejiavara, el que sigue es Pablo Cuadrón, pero este renunció, ¿no? Pues dicen, dicen que renunció. Bueno, es que son promesas del corazón las renuncias y dice... Oye, con esa frase que ya está muy gastada, don Héctor, o sea, renuncio por motivos personales. O sea, lo están corriendo por inútil, o sea... Porque nunca despegó la Secretaría de Educación problemas y problemas. Más de dos años se tardó. Acuérdense que él se estrena primero con esa frase, donde mi... Esa es una opinión, ¿eh? Mi análisis al momento de decir que el gobernador actuó con el corazón y no con la razón, le está diciendo que es un tipo visceral y de poco raciocinio. Así es. Así le está diciendo a su patrón. Así es. Entonces, gobernador visceral y de poco raciocinio, ¿sí? Bueno, ahí estuvo más duro. Pues sí. No dejamos de ahí. No, no, no. Así es la interpretación. Entonces, era para que su patrón lo mandara a llamar en cuanto hizo ese comentario. Claro, definitivamente. Se la aguanta. Después viene lo del bachiller. Así es. Del empleo, del uso de los recursos que no debían, donde se califican como peculado y eso merece, merece... También, eso también. Carcel. Así es. Bueno, él y la directora general, ¿sí? Pero vamos a entender que él lo autoriza, que él es el responsable, no la directora general. El responsable es Cuadrón. Y se lo pasa. Y luego, vienen las marchas, viene el paro laboral de los maestros, no en una, en dos ocasiones. La segunda fue más extensa, de más días, donde afectó económicamente a la entidad, porque al principio fue local, después fue en el Estado. Entonces, cuando tienen esa problemática y las mentiras de Cuadrón, de que eran solamente 175 maestros, cuando en realidad eran tres centenares... Sí, 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 definitivamente eran muchos más. Definitivamente. Claro, pero como todas las protestas que ha tenido, siempre tratan de minimizar. Así es. Es decir, no es tanta la gente, no estamos, no es tanta la gente que está en contra de nosotros, pero realmente ese es un buen análisis, Ramón. Ese es un magnífico análisis, porque eso es precisamente lo que está sucediendo. Sí. Y a final de cuentas, siento que se tardó mucho Javier Corral en pedirle la renuncia. La pregunta es, ¿qué lo detuvo para que tomara esa decisión? Esa es la pregunta, ¿qué es lo que está...? ¿Cuál es la razón? Como en el caso del doctor, pues del doctor también, ¿desde cuándo? No, no, lo de la farmacia, lo de la farmacia... No, y del dinero que... Ah, los 100 mil pesos que se dejó llevar. Que se dejó llevar. Ahora, entonces, bueno, desde un principio, si venimos y decimos que se va a acabar la corrupción, entonces, ¿cómo podemos decir que se va a acabar la corrupción si seguimos con corruptela? Cuando mis cercanos están sirviéndose con la cuchara grande. Y ahí lo estamos viendo y siguen saliendo más. Sí, lo más reciente, lo más reciente que publica el diario de Juárez. Así es. Y que ya lo reconoció esto. Así es. Estamos hablando del coordinador de comunicación. Del prestigioso coordinador. Del desprestigioso coordinador general de comunicación social del gobierno del estado. Yo recuerdo en una conferencia de prensa que dio a principios de que tomara esta responsabilidad, o irresponsabilidad, como la quieran tomar, dijo, se acabaron, se acabaron los montones de dinero a los mismos, bueno, a los que no eran cuates de ellos, ni familiares, ni nada, pero a todos los demás, sí, con mucho gusto. Habrá que preguntarle a Valles del Canal 28. Así es. Ese es uno de los primeros, ¿no? Claro. Habrá que preguntarle. Ahora hay que preguntarle a esta empresa, que se dedica, se dedica también a la publicidad, que de repente surgió como todos los negocios que ellos están trabajando, ¿no? Sí. Negocitos de esquina que de repente se vuelven emporios. Sí. O sea, en dos años es el emporio. ¿Cuál es la consigna? O sea, agarra porque esto nos va a durar, ya nada más nos queda dos años y medio. Así. Esa es la consigna. O sea, pues así parece ser, ¿verdad? Aunque no se diga. No, 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 pues es que así lo están mostrando. Así lo están mostrando. ¿Qué están diciendo? Si el anterior lo hizo, ¿por qué nosotros no? Oye, además hay otra cosa curiosa. El código de ética que estaba en todo... Es una vergüenza. Ya lo están retirando, el código de ética que pusieron. Es una vergüenza. Es una vergüenza. ¿Cómo no? Diciendo, bueno, pues me lo llevo porque no estamos cumpliendo con ese código. Sí, no, 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 no. Es realmente... Es una vergüenza que en su momento yo defendí el código. En su momento yo dije que bueno que el gobernador de puño y letra, aunque hay unas incongruencias en sus artículos, pero de puño y letra está diciendo que el ejercicio para el pueblo, el poder es para el pueblo, que no debes de abusar, que no debes de aceptar la mordida, pero lamentablemente... Bueno, y si lo estás retirando, ¿qué quiere decir? Que estás aceptando que no estás cumpliendo ese código de ética que pusiste. En un principio con bombo y platillo diciendo, ¿no? Pues aquí no va a haber corrupción. Oiga, pero bueno, yo siento que hay que terminar con este tema. No vaya a ser que le llamen y lo inviten a tomarse un café al súper. Sí. Porque es la estrategia. Es la estrategia. Es la estrategia. Lo mandan a llamar a uno al súper. Donde no hay mucha gente que lo conozca. Otro medio, que no pase otro medio y que digan, mira, estos andan... Exactamente. Esa es la estrategia. Ahí en el súper nadie nos conoce y ahí nos tomamos un cafecito y vamos a platicar. Bueno, definitivamente, pues nosotros seguimos en las mismas. No hemos cambiado nada. De todas... Y siempre, ya tenemos muchos años en esto, y siempre hemos criticado lo que nos parece que no está bien dentro de las administraciones. Llámense municipales, llámense estatales, llámense federales. Y ahí tenemos las pruebas de que... Que bueno, hablando de eso, don Héctor, que está diciendo de las federales, espero poder hablar en el siguiente tema sobre los nuevos cambios que tiene el flamante y casi, casi este moribundo Partido Revolucionario Institucional a nivel nacional. Ya vimos algunos de los cambios. Lo curioso, mira, acá antes de terminar con este tema de nuestro querido y nunca bien ponderado... A ver... Deportista. Deportista. Ah, no, sí, un magnífico deportista. Corre por la salvación de todos. Y mientras tanto se mueren todos los... Se mueren los... Por favor, o sea, era que estuvieran enfrente ahí con los deudos y decirles, o sea, vamos a hacer todo lo necesario a Peniche, a Paricio, ya no saben qué hacer, porque al señor gobernador se le ocurre irse a una marcha, a una carrerita, a una carrerita, mientras están matando a unos policías que se la están jugando todos los días. El golf, golf, Bernador. El golf, Bernador. Bueno, pero eso es lo que está pasando, y grave, y muy grave, porque realmente de todo, como bien lo dice nuestro querido amigo Marco, un saludo, de todo lo que promete. Bueno, pues estamos al contrario de todas esas situaciones. Definitivo. A ver, por ejemplo, defendiendo a capa y espada que se quede, que se quede la coneja aquí. Bueno, pues ya, ya sale bajo fianza con un brazalete y con un millón de pesos de fianza, ¿verdad? Nada. Pues si estamos peleando 250 millones de pesos de los chihuahuenses, que jamás los verán, pero de los chihuahuenses, porque esa es la cantaleta, es el dinero de los chihuahuenses, y no voy a permitir que se los quiten. Claro que no, pero no dijo de cuáles chihuahuenses, ni de cuántos. ¿Con cuál de los dedos nos estarán dando a tole? ¿Con cuál? Pues yo creo que con todo. Híjole, qué feo, ¿eh? Bueno. Qué feo. El problema este, que vamos para allá, y lo estoy diciendo, y lo estoy diciendo al aire, y desde mucho tiempo. Vamos por las mismas, con el otro que promete tanto, y que, ay, déjenlo que llegue. Así decían, apenas tiene tres meses, es que tengo un año. Ya tiene dos años, y de todas maneras es la misma cosa. Así está pasando, déjenlo que llegue. Y entonces vamos a ver, pero pues todo lo que, porque está trabajando y mucho, ¿eh? Pero no se está viendo nada. Estas cochinadas que estamos viendo, ¿no? Porque lo del gobernador de allá, que ya lo comentamos. Ah, es. El gobernador de... Sí, de Velasco. Este... De Velasco. Sí. Y los de... Es gobernadora, ¿no? Dicen, dicen. Dicen. Dicen, yo bailé con él toda la noche, pero no, no, nada de nada. No sé, no es de qué. Yo por mí, yo le cuido a la primera dama. Así es. Pasó. Pues... Yo no me he metido con las canicas de nada. Bueno, ok. Bueno, pasemos a otro asunto. Un saludo, un saludo. Ah, miren, este es un artista, este es un artista que no ha encontrado todavía su rumbo, Pabano Peña, este, de allá de Aldama, y nos está viendo un saludote. Así es. Y un saludo a muchas quienes que nos están, nos están viendo. Jorge Silva Esquer, dice, saludos, Marco Antonio Guevara, bueno, a nuestro querido. Ya va a estar por acá con nosotros en un programa. Así es, así es. La gente que nos está viendo, lo interrumpo, porque yo creo que esta nota, yo como productor, me quiero regodear para poderla decir, vamos a tener el programa, un programa, un programa exclusivo, con Marco Antonio Guevara, con esa institución que acaba de cumplir 40 años de trayectoria. Nada más 40 años. Nada más 40 años. 40 años y con el auditorio siempre, o sea, jamás ha tenido bajas en su rating. Sí, es el programa número uno, yo creo que a nivel nacional. Sí, sí, señor. Por último, esto de los gobernadores de la frontera que se juntaron con Andrés Manuel, en la primera foto con los gobernadores mandaron a nuestro querido, bueno, está allá atrás. Y ahora apareció a un lado de él. A ver, comentamos que tiene como representante de Chihuahua en el Distrito Federal, Agustín Basave. Agustín Basave. Ah, no, no sé. No, no, esa es otra. Esa es otra. Se me hace que el café le está haciendo. Exacto. No, pero Agustín Basave fue presidente del PRD. ¿Y qué tiene que ver con Javier Corral, que es del PAN? Nada más porque es muy amigo de Andrés Manuel. Pues ya lo vimos ahí los tres juntitos. O sea, ¿qué le importa a Javier Corral los chihuahuenses? ¿Qué le importa a su partido? No, es su proyecto. Es su proyecto. Es su proyecto. Es su proyecto. No le importa, lo demás no le importa nada. Él va a utilizar los medios, los recursos y las personas que estén a su alcance para lograr sus fines. Así es. Así está claro. Así está, así está de claro. Entonces, bueno, pues, ahí sigue diciéndonos qué es lo que quiere. Porque al rato, cuando ya empiecen las otras elecciones, en esta no se metió porque como no ha cumplido todavía aquí, si no ya estuviera ahí peleándose con otros como se peleó en su tiempo con el peloncito, no hay, Ricky, 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 Canayín. Canayín. Y es que después lo, lo ensalaron. Hombre, es lo mejor que hay, que hay en el mundo. No. Después de que se dieron hasta con la. No, 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 no. Con la cubierta. Ese, 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 definitivamente es una hipocresía gubernamental. Pero totalmente, pero totalmente, pero totalmente. Y a la que ya traen, pero duro. Pero siempre fue una corrupta. Rosario Robles. Siempre. Desde, desde que estaba en el distrito, en el distrito federal, estaba delegada, ¿no? No, ella fue jefa del distrito. Jefa del distrito federal. Así es, que todavía no se decían que eran gobernadores ni nada. Sí. Sigue siendo jefes de gobierno del distrito federal. Que salieron ahí algunos videos con un argentino que le estaba metiendo dinero. Desde su nombramiento ahora en, en este, en Cedesol, Cedatu y anexas y conexas. Sí. Se, se dijo cuando Peña Nieto la, la nombró. Primero la nombró en Cedesol. Ajá. Y después ya. Exactamente. Cuando la, la nombra, inmediatamente se levantaron voces donde señalaron que ella, pues obviamente iba, iba a hacer las prácticas que se le conocían cuando jefa del distrito federal. Y ya son algunos millones de personas. 700 millones. Los que, los de los que se hablan. Porque a final de cuentas no sabemos cuánto dinero se haya enviado de recursos de esta, de esta señora. Y ahora, perdón, el PAN dice que a lo mejor se va al nuevo gobierno. Señor, porque pues estuve en el PRD, luego ya estuve en el PRI y ahora que se va para allá. Ay, no lo podemos ni dudar. Porque a final de cuentas dónde se están yendo. Sí, sí. No, y aparte, aparte en esa época, sí, digamos que era, es la, es la, es la camada de políticos de, de, de esa época que hoy en día están, están entrando. Pero bueno, yo me, yo, yo creo, quiero profundizar un poquito más. Por ejemplo, si ella en el supuesto, en el supuesto que realmente haya hecho esos desvíos, tuvo que haber trabajado en, en los estados. Porque el dinero se va a los estados. Y tuvo que haber bajado una instrucción, una indicación, algún mecanismo para que en este caso en los estados. Y la pregunta a dónde voy, don Econ, que muy seguramente ya sabe que a dónde voy, es en, en, en su momento, quien estuvo delegado de CEDESOL o aquí en CEDATU y esperemos que no sea, esperemos que mi pregunta simplemente quede en eso, ¿eh? Sí. Simplemente quede en eso. Que el, no les vaya a pasar que por cumplir instrucciones superiores, terminen en, en, en un pleito legal o en la cárcel, ¿sí? Y que Rosario ande libre como César Duarte anda libre y que ahorita todos sus allegados que cumplieron instrucciones son los que están en la cárcel. Esperemos si no sea de esa manera. No todos, ya hay algunos que están aquí en el nuevo gobierno. Pues sí. Hay un jefe de policía por ahí y un secretario de salud. Ah, que regresó. Que trabajaron en el gobierno anterior. Exacto. ¿Qué nos dice esto, Ramón? ¿Qué nos dice? Que bueno, pues hay que jalarlo a los que saben de cómo estar. A los que saben por dónde cortar el cuidado. Así es. Hacer el recortito para que quede. Para que quede. Entonces, bueno, eso suponemos, o que son, o que son más capaces que los que él había nombrado, ¿verdad? ¿Por qué no? Que en su partido no hay gente capaz que pueda, que no tenga necesidad de traer a los, a los que ya se Oiga, me dan ganas de, de invitar, no sé, al grupo, al brujo mayor o a Món Invidente para que vengan y nos, nos lean del futuro. Porque, aunque Marco Guevara es muy acertado. Muy acertado. Muy acertado en sus pronósticos. Pero Marco lo hace por conocimiento y el colmillo que tiene en, en, en la esfera, ¿verdad? Pero, pero... Tiene 40 años en su programa y ya más de 50 de... Alguien que venga y nos, nos, nos dé al tarot y que nos diga qué va a pasar con estos políticos de hoy en día, qué nos depara a nosotros los ciudadanos de a pie. Yo lo que, sin Món Invidente, yo sigo insistiendo, sin Món Invidente, yo sigo insistiendo lo que dije desde antes de, de, de las elecciones. Que esto con, con... Javier Correa. No, con el presidente electo va a ser la misma porquería. Va a ser la misma. Por lo pronto ya están echando abajo. Ya los diputados, ya los diputados dicen que, 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 pues no. Que no le van a entrar al recorte. Que no le van a entrar al recorte. Pero yo, 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 yo leí la nota que, por ejemplo, en el caso del Senado, en el recorte que aquí la trae precisamente, el recorte del, 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 de la dieta, ¿eh? Este, se están ahorrando 400 millones o más. Eso es lo que se decía, ¿ah? En el, pero, a final de cuentas, sí bajaron un poquito el sueldo. Pero todo lo demás, que sí iban a ahorrar 499 millones de dólares. Porque con la pura bajada del sueldo, no, no, no. No, no. Entonces, es lo mismo. Es que Monreal que anda, es la misma, está revolcada, hombre. Haciendo cosas. ¿De dónde viene? Es lo mismo. Que pregunten allá en el estado que gobernó. Oiga, que le manda saludos Néstor Ponce. Ah, sí. Están diciendo. Qué bueno, un saludote. Néstor Ponce, exactamente. Así es. Este, es gente de bien, Néstor Ponce. Sí, cómo no. Sí, porque, bueno, ¿qué? Sí, cómo no. Los viernes he visto, que hace unas transmisiones medio raras. Usted. Muy bohemias. Muy buenas, por cierto. Ah, ok. Perfecto. Porque, a final de cuentas, gente muy buena que transmite. Muy bien, don Néstor. Oiga, yo. Tengo una, tengo una sorpresota ahora. Una sorpresa. La semana pasada estuvo con nosotros. Una, una intérprete de Liz. Pero, qué, qué bárbaro. Y quedó estar con nosotros ahora. Así es. ¿Cómo es? No, vamos a escucharla. Vamos a escucharla. Yo creo que merece un pequeño corte comercial para, para dejarle el micrófono a usted. que la presente y la presente y escuchar a esta, a esta intérprete de música regional y vernácula. Bueno, vamos, nos vamos a corte. A un cortecito. A un cortecito. No se nos vayan porque la... Y yo me despido. Está bien. Y despedimos aquí a don Ramón Esparza. Muchas gracias. Gracias, José. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.